Tu amor de noche me llegó, y espero el día para odiar, porque me duele a recordarme, porque me duele a recordarme, que no soy nada, sé en tu amor, me haces volver a enloquecer, y espero el día para odiar, tu sentimiento, pienso en ti, y espero el día para recordarme, que no soy nada, sé en tu amor, la noche gran se fue sin monza, y tu hoy día para celebrar, para celebrar allí de noche apagando tu amor, y que me hace enloquecer, de noche, me hace volver, enloquecer, tu amor de noche me hace recordarme, y espero el día para odiar, tu amor de noche me hace recordar, y espero el día para odiar, porque no, porque a mí, porque a mí, porque a mí me duele a recordarme, que no soy nada, sé en tu amor, y que no soy nada, sé en lo que sé, en lo que sé, en lo que sé, en lo que sé, ¡Eh! ¡Eh! ¡Me hace enloquecer! ¡Me hace enloquecer! ¡Enloquecer! ¡Enloquecer! ¡Muy bien, aumino no viste! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Eluca-san! 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 ¡Aviva usted! ¡Eluca-san! 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 ¡Aviva usted! ¡Eluca-san! ¡Chao! ¡Chao! ¡Buenas noches, Chile! ¡Muy buenas noches, Chile! ¡Por haber cantado la noche! ¡Muy buenas noches, Chile! ¡Por haber cantado la noche! ¡Para haber cantado la noche! ¡Chao, Chile! ¡Chao! ¡Gracias!